Hola chicos como estan? El día de hoy aquí en CloudLine vamos a jugar un nuevo juego llamado Dead Light si no me equivoco, vamos a jugar una nueva partida con todo nuevo nunca lo jugaba o lo jugué en múltiples veces solamente, pero creo que lo esperaba Inicio del informe, información del sujeto Kadir Suleiman, político local contratado para mantener el orden tras el estallido del virus Su hermano Hassan murió en un incidente relacionado con la enfermedad antes de que pudiésemos evacuarlo Suleiman culpó al Sai de la muerte de Hassan, robó un expediente confidencial que utilizó para negociar con el Sai Dejó instrucciones de que se publicase si le sucedía algo Información del sujeto El expediente robado detalla el proceso sintetizador incompleto de una cura para el virus Si se implementa en su estado actual, la sustancia resultante podría ser extremadamente toxica Además, el expediente contiene una descripción detallada de la estructura del virión Su uso provocaría innumerables pérdidas humanas Hay que recuperarlo Más información Estado actual Suleiman envió el expediente a alguien que desconocemos Con instrucciones de publicarlo Si así se le ordena Estamos interfiriendo con las comunicaciones en la ciudad Para impedir que se publique el archivo Las interferencias no afectan a tu radio del Sai Es tu comodín No la pierdas Desde entonces Suleiman ha desaparecido y ha cambiado de nombre Creemos que es el líder de una de las dos principales facciones que operan Repetimos Tienes que encontrar a Suleiman y localizar el expediente para salvar a la humanidad de una catástrofe sin precedentes Ya te dije que no era un paracaídas de suministros Rompenle las piernas y llevárselo a Rice Vuala Atrás Todos atrás Calla El ruido nos atrae Vuala Atrás jajajaja entonces no entiendo muy bien no 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 abre la puerta no 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 vamos corre no 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 torre aquí jade preparad la enfermería hay uno con una herida en la cabeza y un mordisco en el brazo mierda amir esta herida no amir ha muerto no pero yo a alguien que quizás sobreviva de los nuestros ya veremos mmm entonces es raro inicio la verdad lleno de zombies y es algo que me lo osea sabía que habían zombies pero nunca como les digo jugué el modo historia la verdad no pechizkale tú tienes miedo no tengo miedo pues pechizkale ha parpadeado que ha vuelto a parpadear y si es un zombi ¡Aaaah! ¡Zombi ¡Corre! mmm Entonces No sé, no entiendo tanto Pero vamos a ver qué es lo que está pasando Aquí, estamos en una casa Parece que nos rescataron Que es lo más probable Me dice que estoy en una zona segura Duermes durante tres días como un cadáver Y ahora asustas a los niños Empiezas bien, 31 ¿Dónde estoy? En el paraíso, ¿no lo ves? Bueno, basta de bromas Veo la habitación 190 El jefe te cuadrado ¿Qué quieres decir con 31? Pregúntaselo al jefe 31 es tu número ¿Perdona? Tu número Eres el infectado número 31 Yo sé la 18 Aquí se cuenta todo Una dosis menos de Anticina Un infectado nuevo Un corredor menos Ok Ok 31 infectados Solo quedan 7 Amir ha muerto por culpa de este Tranquilo Tranquilo Y una mierda Se quedará la Anticina de Amir Están acabando con nosotros Uno por uno ¿Y tú eres? Creina Ah 31 Ah, ya ¿Qué tal la cabeza? ¿La cabeza? Ya Me escucha Hasta que no lo diga el jefe No estás en la lista Habla con él lo antes posible Y pongámonos manos a la obra Ahora, si me disculpas Eh Ya Entonces No sé cómo correr Supongo que no me dejan correr Estoy buscando al jefe Está aquí Ah Eres 31 Pasa Ya Los gráficos están decentes Me gustan Supongo que está acá Oye, estoy buscando ¿Eres el jefe? ¿Qué? ¿Soy muy joven? ¿Tienes algún problema con mi edad? No Querías hablar conmigo Así me gusta ¿Recuerdas algo? ¿Sabes dónde estás? Creo que estoy en Una especie de refugio Lo llamamos La Torre Brecken y sus corredores Lo pillaron hace un par de meses Y estamos aquí Desde entonces Cogemos suministros Buscamos comida Y rescatamos a gente Ya Quería darle las gracias a esa chica Bien Porque si no fuera por ella Ya estarías mordisqueando a alguien Por cierto Tu antecina quedó hecha polvo Tu radio fue lo único que Jade Logró salvar ¿Me la puedes devolver? Por favor Me parece que yo la necesito más que tú Tío, de verdad Te aseguro que no Bueno Llévatela ¿Sabes por qué los corredores Ponen su vida en peligro? Por gente como tú ¿Te quedas con la antecina De otra persona Y no quieres compartir Tus cosas con nosotros? No tengo tiempo Para tus gilipolleces He perdido el contacto Con uno de los nuestros Por la mierda de radios Que tenemos Hazme un favor No quiero volver a verte Ni a ti Ni a tu querida radio Así que vete a otro sitio A hacer algo útil En la torre No queremos ni capullos Ni vagos Eh, oye No es justo No soy vago Es que Oye Jefe Calla El tipo del que te he hablado Está en el piso 13 Pero es como si estuviera Encerrado en una mina Vuelve más tarde Yo no soy el jefe Soy muy joven, ¿no? Soy Rahim Brecken es quien manda aquí No soy vago Seguro que te lo sabes Ve a la planta 13 Entonces, bueno Nos han mandado por allá No voy a hablar con nadie De ellos Voy a... ¿A dónde crees que vas? Al piso 13 A buscar unas cosas para Rahim ¿Al 13? Mierda Te toca hacer el trabajo sucio Pero aquí todos tenemos que arrimar el hombro ¿Verdad? No sé qué trabajo sucio tendré que hacer Pero... Lo veremos en un par de minutos Díos ¿Cuánta gente ha muerto aquí? Habla Crane Hace 70 horas que esperamos el informe ¿Qué ha ocurrido? Perdí la radio No te preocupes No me han descubierto Aún no he establecido contacto con la torre Ni he confirmado la identidad Me estoy integrando Recibido No tenemos mucho tiempo Crane No lo olvides Una cosa más Me han mordido No tengo síntomas Pero me dicen que estoy infectado Pues espero que hayas conseguido algo de actividad ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¿Qué coño? Entonces Esto va a ser como que nuestra primera experiencia Quiero ver Esto se guarda solo Esto lo parece Entonces voy a venir Yo no soy Especialmente bueno Cuando no me explican nada ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Wow! Entonces puedo revisarlo Eh... I don't know Me ven Entonces Ok Murió No tengo nada más que hacer Joder ¿Estás bien? Me he cortado el brazo Intentando escapar de él Dios ¿Tenías que matarlo? Maldito sé Era... Era mi hermano ¡Wow! Quería verlo Por eso vine aquí Tranquilo Ya pasó Voy a pedir ayuda Rahim Aquí Crane Estoy en el piso 13 Oye Tu amigo está muy jodido Se ha encontrado con un zombie No Mierda 31 ¿Has ido a por Mark? ¿Estáis ¿Estáis a salvo ahí? De momento sí Vale No os mováis Voy a enviar a Lena Entonces abajo me salen tres piezas Pero no sé a qué se refiere Me dice Cuida Mike Seguramente van a venir más zombies Es lo más probable Igual suena medio difícil Que vengan más Por un tema de que estamos en un piso Y acá abajo me sale como una marca de utilidad Parece que estas guayas se gastan Y se echan a perder Entonces voy a... A ver No sé la verdad Yo no Por ahora no veo nada que pueda agarrar No me deja interactuar con nada más No te muevas Lena estará aquí enseguida Gasas Tienes que encontrar gasas Y alcohol Combínalo Detendrá la hemorragia Date prisa Tú cálmate ¿Vale? Ahora vuelvo Entonces me están pidiendo un par de cosas Igual ya estamos con el tiempo chicos Pero voy a tener que hacerlo por ahora Voy a ver si Si puedo encontrar algo Ahí recién me están Dejando Interactuar con algo Y fue como un chip la verdad Y acá hay otra caja Supongo que Exactamente lo mismo Acá deben haber zombis O algo por el estilo Así que nada chicos Esto va a ser por el episodio de hoy Aquí en Deadlights No sé si me equivoco con el nombre Puede ser que me esté equivocando Pero Espero que no Escuché algo Nuevamente Aquí hay algo Encuentra gasas y alcohol Y no Saben que no veo nada A lo mejor Acá Alcohol Entonces ya saben Suscríbanse a mi canal Acá arriba Déjenme un like Seguido Comenten abajo Y saben que abajo Me van a ver un link Y segundente El equipo Los vaya directamente A TGN Y desde ahí Pueden unirse Se contactan con ellos Y esperan su respuesta Si fuera positiva Ya saben No firmen un contrato Inmediatamente Asegúrense De que realmente Es lo que ustedes Están buscando Esto es todo lo que marcaría Vamos a probar esto Y más que todo eso chicos Ya los veo en un Próximo episodio De Deadlights Espero que les haya gustado Tanto como a mí Ya lo saben Entonces No veo nada A lo mejor Voy a abrir un poco Para revisar Voy a irme De nuevo allá Tengo que estar Viendo realmente Un poco Como Se guarda esto Así que eso chicos Los veo en un próximo episodio Cuídense Tengo que ser Todo esto ¿Vive a irme Sali